Bebés, buenos días, good morning Ha llegado el día, ha llegado el día Ha llegado el día que tanto he estado evitando Porque me da mucho terror y miedo Este video es literalmente complaciéndolo a ustedes Porque desde que yo me pinté el pelo de rubio Ustedes me han pedido que me lo pinte oscuro de nuevo Aunque a mí honestamente me gusta Me gusta este look rubio Pero no sé si lo pueden notar Ya está bastante reseco, bastante dañado Siento que mi cabello necesita como que un break de tanto frizz Y también necesito un cambio Necesito un cambio en mi vida Necesito renovar mi cabellera Necesito sentirme como una mujer nueva Así que sí, como pueden ver por el título Me voy a estar pintando el cabello yo, solita Sin ayuda de nadie Por primera vez en mi vida Deseenme suerte Estoy muy nerviosa, estoy muy asustada No sé cómo esto vaya a salir Y si esto queda mal Probablemente me verán llorando como por Tres meses corrido Estaré cometiendo un error probablemente Pero la vida es para eso Para cometer errores y para remediarlos Esto es bastante oscuro Es bastante oscuro Me di cuenta luego Esto yo siento que va a quedar completamente negro Aunque en realidad es un color marrón Va a quedar negro Así que sí, vamos a pintarnos el cabello Vamos a hacernos un cambio drástico Y vamos a ver cómo quedamos Qué es lo peor que puede pasar Probablemente que me quede mal Y me tenga que rapar la cabeza Que eso no va a pasar Ustedes no entienden ahora mismo El desastre emocional que yo tengo Por lo que voy a hacer No me atrevo Creo que voy a llorar Y... Quiero aclararles que esto no es un tutorial Nunca en mi vida me he pintado el pelo Yo sola Jamás En los jamases Así que si esto queda mal Y otra cosita Me voy a estar dejando llevar por las instrucciones Por favor No me dejen en sus comentarios Porque ya esto va a estar hecho O sea Ya cuando ustedes lo vean No va a haber manera de que yo Revuelta Revuelva Reverse Reinvierta Lo que ya hice Al revés Estos tintes fueron los que compré Son de L'Oreal Y son en el color Medium Ash Brown Se supone Ay, Ash Brown Tengo ganas de papita Ash Brown Se supone que el cabello quede marrón Pero estoy 100% segura De que me va a quedar negro Porque miren ese color Miren esto Ya díganle bye bye al rubio Ya mi pelo rubio Tuvo una etapa en mi vida Bastante Bastante bonita Bastante 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 Y ya es momento De decirle adiós Ya es momento de despedirnos Tal vez en algún futuro Vuelva a él Pero por el momento Necesito reivindicarme Y necesito ser una mujer Completamente nueva Así que Esto trae Un Color and Shine Conditioner Un acondicionador Trae Una botellita Que es El color Y trae Ah no Este es el color Se me había olvidado decirles Que compré dos cajas Tengo la otra por aquí Porque yo tengo Una amaranta Tengo el pelo Bastante Bastante Y no quiero quedarme corta Así que por si acaso Tengo otra cajita por aquí A mí no me gusta leer ¿Qué tal si nos dividimos El pelo primero? No, vamos a leer Las infecciones primero Paso número uno Póngase los guantes Profesionales Y desprenda la punta De la tapa aplicadora De la color Optimizing Cream Antes de comenzar Con los guantes puestos Coloque su dedo Sobre la punta abierta De la botella Y agítela bien Hasta que el contenido Quede bien mezclado Me voy a dividir el pelo Mi pelo está bien sucio Se pueden freír Veinte alcaburrias Y diez chuletas en él Y me lo voy a dividir Por aquí No Si hay alguna persona Que sabe de cabello Y cómo pintarlo Y están viendo esto Lo siento mucho Ok, esto no suena Tan complicado ¡Ah! Esto explotó Hay que echar Todo aquí Me siento como Toda una científica Cerrarlo ¡Mam! ¿Se supone que esto Sabe amarillo? Sí ¿Se supone que esto Sabe amarillo? Sí ¿Por qué? Es marrón Si vas a hacer dos botellas Las tienes que hacer Las dos a la vez ¿Por qué? Porque si no El color de esta Está más de bloqueado Que el de la otra ¿Entiendes? Ay, mami ¡Te lo voy a ver! ¡No! Casi lo hago todo mal Y ahora es que empieza La acción ¡Venga, cabaniela! Al pelo Cuando ya tengas Un conchecito Hazle como que así En el mismo pelo Para que lo sepa Y veas No lo sé No lo sé Porque te lo dividiste No te lo podías dividir así No, hoy me dijo Que en cuatro cantos Porque estoy bien nerviosa Porque siento Que lo estoy haciendo mal Pero puedes Ok Coge un canto pequeño Echa un poquito de triste Y ahí puedes ver Que todo está Pero ahí Sigue hecho ¿Cómo rayos la gente Se pinta la raíz Sin ver? Y voy a ver Todo Porque ya no sé Dividirlo Acaba de caer Una gota gigante Al piso ¡Ay! Con el frigadero Tengo que ir a poner la mamá Y ahorita me pasó lo mismo Voy a salir de esta pintada de pelo Sin espalda Con el pelo Feo Con el baño sucio Con una regaña de mamá El video se iba a llamar Pintándome el pelo Yo sola en casa Y ahora Se va a tener que llamar Intentando pintarme el pelo No pude Así que llamé a mi hermana Para que me lo pintara Y en el último Y me dice Niña ¿Por qué te lo pintaste? ¡Ay, lindo! ¿Qué te veía? ¿Se te veía mejor del otro color? Se te veía mejor del otro color Cada vez que me lo pinto Me dicen lo mismo Entonces yo no entiendo Qué es lo que quieren de mí Me lo pinto claro Se te veía mejor del otro color Me lo pinto oscuro Se te veía mejor del otro color Me lo pinto de lo que el cielo Y se me veía mejor del otro color No sé Yo me estaba pintando Y este no lo pinto Pero está el top now Pero me lo pago mucho la cara Si no me gusta Como me veo Ahora voy a tener como que un alter ego De mujer Sexy ¿Sabes? Porque yo por más Por más que trate de ser sexy No me veo sexy Me veo sweet Sweet and salty Yo pensaba lo mismo Hasta que me viste el pelo Hasta que te viste el pelo oscuro Y ahora te sientes sexy Ahora que me lo corté Ya no te sientes sexy No tanto Pero cuando lo tenía más larguito Pero me gusta más así Miren así vamos Daniela me ha pintado este canto de pelo Y yo me he pintado este otro canto de pelo Y el de ella se siente bien mojado El mío se siente bastante no mojado Y tengo miedo de que me quede manchado Y te maña bien Hemos hecho un desastre en el baño Que no es normal No es normal Me gustaría enseñárselos Pero Miren Esto Bueno Vamos ahora a limpiar el baño Voy a esperar a que esto haga su efecto Los 35 minutos Y los veo Ahorita cuando ya esté todo Horrible y feo O bonito No sé Esto se ve negro Negro Miren esto Esto se supone que fuera marrón Y se ve negro Bebes Ya pasó el tiempo Estimado Bebes Están listos Para ver Se puso rojo Pero están listos para ver Cómo me quedó el pelo 3 2 1 Mírenme Me veo muy diferente La verdad es que me gusta bastante Se me ve mucho más saludable De cómo se me veía Aunque No lo sé Me siento un poquitito rara De verdad que no estoy acostumbrada Desde hace muchísimo tiempo A verme con el cabello oscuro Pero sí Así quedó Espero que Les haya gustado Díganme ¿Qué les parece? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Si no le gustó No me importa Porque ya está pintado Y no puedo hacer nada Pero para haber sido Mi primera vez Pintándome el pelo sola Creo que quedó Bastante parejo Bastante bien Y quedó Un marroncito Chocolatoso No quedó negro Como pensaba Que me iba a quedar Por lo menos Este es mi nuevo cabello Parezco Kyra Del 2015 2016 2017 Bueno bebés Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que Les haya gustado Y miren mis pestañitas Ya las tengo set Les voy a dejar por aquí El Instagram De la personita Que me las hace Para que vayan Y saquen su cita Las amo mucho Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A mi canal Las amo Y nos vemos En un próximo video Bye